Queridos amigos de OK Diario, os preguntaba en la última semana, ¡qué guay! Y Piqué va en bicicleta. ¡Oh, qué rápido entra en el parking del Barça! ¡Oh, qué progre, qué divertido! ¿Cómo es el INTEPE? ¿Cómo lucha por el medioambiente? Una polla para todos ustedes. Piqué iba en bicicleta porque no tenía punto del coche. Por eso iba Piqué en bicicleta. O Piqué va para sacarlo y se va a caer y se le hace un descontrol en las rodillas porque él es muy guay y muy progre. ¡No! No tenía punto. Y hoy la cogió la Guardia Urbana y la dijo, ¡ven para caer! ¡Será que hay los palos del sombrado, Piqué! ¡Ay, Piqué! ¡Que eres la vergüenza de todo un país! ¡De Tabarria y de tu república! ¿Vale? Sin papeles, pero según tu república. ¡Ay, Piqué! ¡Que te han cogido 100 puntos! Pues mira, Piqué, ya que eres toda la vergüenza de todo un país y todos los niños, que sepáis, niño, no hacé como Piqué. Hay que conducir con los puntitos en el carnet. ¿Vale? Bien. Piqué, hoy, hoy, que está hecho público, se ha tipificado como delito, porque eso está tipificado como delito, ir sin puntos en el carnet. Por lo cual, si te han puesto a ti un delito y sin puntos, pues eres un delincuente. Desde hoy te vamos a llamar Piqué el delincuente. ¿Vale? A ti el dinero te da igual a los 300.000 euros que te pueden enseñar porque te importa una polla el dinero. Pero, para toda la vida, Piqué delincuente, no lo digo yo, lo dice la ley, ir sin puntos en el carnet y conducir es delito. ¡Ay, qué guay aquello, eh! Shakira cantando a la bicicleta. ¡Pos toma bicicleta, Piqué! ¡Fuerte ahí! ¡Qué feliz estoy! Bien, adiós.